Gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de Hexatlón porque resulta que a través de las redes sociales hay una chica que está denunciando a Televisión Azteca y a la producción de Hexatlón precisamente de discriminación, Jesús de censura. Resulta que ella publica el siguiente mensaje que vamos a ver en la pantalla, que me parece un mensaje muy importante y muy interesante y digno de analizar. Ella se llama Irene San Pedro, ¿no? Y dice, estoy muy decepcionada con la televisión en México. Cortó justo el momento en el que Mati dedicaba la medalla. Además, estoy segura de que ni tan siquiera dijo novia o mi nombre. Seguro dijo simplemente pareja. Si los medios no ayudan a dar visibilidad, siempre estaremos estigmatizados. O sea, ella está diciendo que ella es pareja sentimental de Mati, de Hexatlón, y que al momento de que ella le manda un saludo y le dedica un triunfo, la menciona como su pareja. Y esto en Hexatlón y en Televisión Azteca lo censuraron. Ella está comentando que si los medios siguen censurando este tipo de cosas y no dándole visibilidad, siempre seguirá un estigma hacia la comunidad LGBT. Es interesante esto porque creo yo que no es la primera vez que pasa. Es la primera vez creo que alguien reclama, pero no creo que es la primera vez que pasa. Yo tengo una percepción, no voy a decir el nombre, de una de las academias en donde una de las chicas recibió una visita. Y yo creo que le hicieron pasar como pariente a la persona. Ah, ya, ya me acuerdo. Ajá, ¿te acuerdas? Y todo parecía indicar que no era su pariente. Ese demasiado desborde, demasiada emoción. Sí, demasiado amor. Pues. Y era su pareja. Era, eso deja muy mal parada a la señal con valor, que de valor no tiene nada. Pues no, porque mira, un día Anet Kuburu mete la patota diciendo que los hombres se tienen que vestir como hombres. Al siguiente día, en Hexatlón, censuran cuando alguien simplemente agradece a su pareja. También en MasterChef pasó, ¿te acuerdas? Como que había un tipo de censura, creo, también, en una de las temporadas. Y, por ejemplo, ellos deben de cuidar esas cosas. Yo me acuerdo en MasterChef a mi paisano, Rogelio, en una de las temporadas, se sentía un poco de acoso, un poco de bullying y burla hacia su preferencia. Y eso no está bien. Creo que esas cosas se tienen que cuidar, porque, pues, no estamos en una época en la que esto se permite. Al contrario, se cuestiona. Y esta mujer está levantando la mano y dice, pues, qué mal y qué decepcionada estoy de la televisión mexicana, exclusivamente de TV Azteca. A ver, Cintia Mendoza, muchas gracias por tu superchat. Dice, hola, me encanta su programa. Saludos. Muchas gracias. Y, este, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Gracias, Cintia, por el superchat. Dice también con Dennis, dice la Lofer. Bueno, a él sí lo dejaron expresarse un poquillo más, ¿no? Hasta lo usaron como himno. Dice Jack, pero ya sabemos cómo es TV Azteca, ¿por qué siguen yendo a competir? Ok, eso de pagar por saludar es denigrante, dice Alberto García. Bueno, mira, dice Claudia Ponce, la misma Mati dijo cuando ya había terminado la temporada pasada que le dedicaba triunfos a su novia y que nunca salió al aire eso. O sea, no es la primera vez que pasa.